Estamos hartos de tanta injusticia, la vida siempre es para los mismos Estamos hasta los cojones de pagar los privilegios de unos cuantos parásitos Hartos de que existan dos justicias, que tengan una noble vara de medir Que se pasen las leyes por el forro, que se crean por encima del bien y del mal Dime si esto puede cambiar, dime si esto tiene solución Dime si tú quieres cambiar las cosas, si queremos dejar de comernos su mierda Hartos de tantos ladrones, hartos de mantener sus mansiones Hartos de pagarle sus víctimas, si te gusta la parropa que la parras tú Hartos de políticos corruptos, de violadores, de niños con sotana De bandas de ladrones con corona, de la gentuza que los sabe y los apoya Dime si esto puede cambiar, dime si esto tiene solución Dime si tú quieres cambiar las cosas, si queremos dejar de comernos su mierda Hartos de tantos ladrones, hartos de mantener sus mansiones Hartos de pagarle sus víctimas, si te gusta la parropa te la pagas tú Hartos de tantos ladrones, hartos de mantener sus mansiones Hartos de tantos ladrones, hartos de mantener sus víctimas Si te gusta la parropa te la pagas tú Si te gusta la parropa te la pagas tú Si te gusta la parropa te la pagas tú